Cambiamos de tema y hablamos de salud. Precisamente nos referimos a la intervención urgente de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que exigen los pacientes del Hospital Doctor Moscoso Cuello a través de las condiciones infrahumanas en las que se encuentra su infraestructura. A través de este audiovisual dejan en evidencia cómo persisten goteras en algunas salas de espera sin que el personal del Centro de Salud tome acciones al respecto. Con este hospital Moscoso Cuello, miren cómo está la gotera.